Nelson Sorto se ha desplazado hasta el predio donde ya se están realizando las prácticas de salto libre. Vamos con usted compañero Nelson Sorto, le escuchamos. Muchas gracias compañero, el control principal de Able Como Habla Televisión Digital. Y es que el equipo de paracaidismo del segundo batallón de infantería aerotransportado, más conocido como el táctico aquí en el Valle de Manateca, ya se preparan. Se están preparando, haciendo toda la logística previo a los trabajos de práctica que van a realizar entre jueves, viernes, sábado, domingo y lunes para los saltos del próximo 15 de septiembre en el 199 aniversario de las fiestas patrias. Como pueden apreciar ustedes, son 16 caballeros integrantes de este segundo batallón de infantería aéreo transportado que se preparan para este trabajo. El coronel Vázquez me va a indicar, coronel, usted me acompaña por acá, usted como maestro de salto libre, ¿verdad? Ahora, explíqueme, ¿qué es lo que en este momento están realizando los caballeros de salto libre de aquí, del segundo batallón de infantería? Buenos días, el día de hoy pues, estamos continuando lo que se inició ayer, que es el adiestramiento previo a realizar la misión de salto del día 15 de septiembre. Como siempre, la Fuerza Armada de Honduras, aportando un poco de alegría a la celebración de las fiestas patrias. Entonces, nosotros, se nos ha designado la misión de realizar el salto de paracaidismo que tanto espera la población. Iniciamos entonces con el adiestramiento previo, que es las prácticas de empaque, ya que el equipo tiene que ir lo más seguro que se pueda y así pues, que los muchachos realicen los saltos con la mayor confianza posible. Luego de aquí, realizaremos las prácticas como abordar la aeronave y luego ya a partir de mañana, está la práctica de los saltos y previo pues al salto del día 15 de septiembre. Coronel, a ver si usted me explica en este momento, ¿qué es lo que hacen ahí los caballeros? Bien, lo que están haciendo ahora es el empaque del paracaídas, o sea, el doblaje. Lo están haciendo en grupo porque mejora enseñanza, más seguridad y cada uno de ellos está fijando lo que hace su compañero. Luego, a la hora de ya estar saltando, cada paracaídista responsable de empacar su equipo. Como usted puede ver, están en doblaje de paracaídas y colocándolo pues en la bolsa de empaque, ya para que el paracaídas vaya listo en su espalda para la hora del salto. Muchas gracias, coronel Vázquez, maestro de salto. José Antonio Coelho, es el jefe de comunicaciones de las Fuerzas Armadas. Está confirmado que son 16 miembros de esta institución de las Fuerzas Armadas que saltarán el próximo 15 de septiembre y los saltos serán en el campo para martes, teniente. Correcto. Se están realizando, como lo explicaba mi coronel Vázquez, lo que es la preparación de los paracaidistas. Esto tiene que ser en óptimas condiciones. De igual forma, se estarán llevando a cabo lo que son las charlas a través del señor comandante del segundo batallón de infantería. Y ya el día de mañana se estarán realizando los primeros saltos de prueba. Esto va a ser en el Valle de Támara, donde se estarán realizando los saltos de confianza. Y posteriormente estaríamos hablando del viernes, sábado y domingo también algunos saltos como prueba antes de realizar los saltos oficialmente el 15 de septiembre que se estaría realizando en el campo para la Marte. Además se va a realizar una práctica de stable, un sobrevuelo de los aviones de nuestra Fuerza Aérea Hondureña que estarán ejerciendo soberanía en el espacio aéreo hondureño en todo el territorio nacional, en grandes ciudades. Y en horas de la noche también fuegos artificiales, un show de luces desde el sector del Picacho que estarán realizando nuestras Fuerzas Armadas como actos cívico-militares a nivel nacional. Muchas gracias, Teniente José Antonio Cuello. Aquí es donde se preparan, donde se están haciendo el empaquetado, están doblando el paracaídas. Son 16 miembros del segundo batallón de infantería aerotransportado que tienen esta especialidad, bueno, los que van a saltar el domingo y que están ya escogidos porque son malos que están dentro de esta institución y que tienen los cursos de paracaidismo, pero que esta vez, este 15 de septiembre, son 16 los que van a saltar. Y esta es la forma que ellos se preparan, asegurando a su equipo para hacer los saltos de confianza, esos saltos que le dan la permanencia a ellos para que el próximo 15 de septiembre, a través de los medios de comunicación televisivos y HCH, será uno de ellos que estará en el momento de que realicen los saltos a partir de las 12 del mediodía. Compañeros de nuestro informe, junto a José Oseguera y Marlon Baradona, retorno con ustedes al control principal.